Voy a pasar los próximos 100 días en el mod de Pokémon en Minecraft Cobelmon. Cobelmon es un nuevo mod que trae Pokémon a nuestro mundo de Minecraft, pero no solo eso. Ya que trae mecánicas interesantes como nuevos combates, fósiles y más cosas que veremos durante estos 100 días. Pero antes de nada voy a nombrar algunos de los retos que tendremos que seguir estos días. El primero será capturar un Pokémon legendario. Tenemos que conseguir también un Pokémon fósil, visitar el Nether y vencer al misterioso Pokémon que nos espera en el End. Pero el más importante de todos es volvernos el mejor entrenador Pokémon que exista. Y si tú también quieres jugar Cobelmon, recuerdo que puedes jugar en mi servidor Pokémonía. Un servidor no premium en español con incursiones, pase de batalla y muchas más cosas. Te dejo el enlace y la IP en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Empezamos el día 1 obviamente escogiendo nuestro Pokémon inicial. Tenemos todas las regiones, desde Kanto hasta Paldea, incluida Hisui. Que podría ser bastante interesante, pero chicos, voy a escoger a Mazkip, que es mi inicial favorito de toda la vida. Y mirad qué cosita cuadradita tan mona. Pero bueno, lo primero que haremos será recolectar un poco de madera y algunos Vanguris que encontraremos cerca. Y creo que es un buen momento para nuestra primera batalla Pokémon. Así que combatiremos contra este Ponita que al derrotarlo nos dio bastante experiencia. Me hubiese gustado capturarlo, pero aún no tenemos Pokéballs. Así que después de hacerme unas cuantas herramientas y combatir un poco más, nuestro Mazkip es debilitado. Pero no importa porque en Coelmon, si caminas un rato, tus Pokémon acaban reviviendo. Picamos algunos materiales necesarios, como carbón y cobre y vidas... ¿Ha dicho cobre? Y sí, el cobre es uno de los minerales más importantes en Coelmon, porque con él podremos craftear Pokéballs. Pero bueno, llegando el día 2 me gustaría encontrar un bonito lugar para vivir en estos 100 días. Así que después de viajar y viajar, en el día 3 encontramos este bonito lago. Perfecto para hacernos nuestra casa. Nos asentamos y ahora tocará evolucionar a nuestro Mazkip en Marston. Pero obviamente no solo vamos a tener a nuestro inicial en el equipo. Así que nos toca craftear Pokéballs con algunos Bunguris que he conseguido en el bosque. Y con estas Pokéballs, nuestro siguiente compañero... No puede ser. Un Eevee. Así que entramos en combate con él y después de unas cuantas Pokéballs... Ahí lo tenemos. Capturamos a Eevee. Pero lo que no sabéis es que Eevee tiene evoluciones nunca vistas. Desde el tipo dragón hasta el tipo bicho. Así que más adelante veremos en cuál lo evolucionamos. Y como en todo buen survival de Minecraft, nuestro siguiente viaje será a las cuevas. Y la verdad es que desde que salió la actualización de las cuevas en Minecraft, me encanta salir a ver las minas. Para el día 4 conseguimos algo de oro y otros minerales para craftear unas Veloz Ball. Encontramos un bonito bioma de Loose Cave si pillaremos algunas plantas para decorar más adelante. Y de paso también pillamos hierbas revivir. En Kobelmon también existe una mecánica muy buena que es poner los Pokémon en el hombro. Así que vamos a capturar este Jolti que el cual si nos lo ponemos en el hombro nos dará efecto de prisa minera. Pero por alguna extraña razón en la última versión lo han desactivado. Pero tenemos suerte porque más adelante en las siguientes actualizaciones lo volverán a implementar. Pero igualmente mirad que mono se ve el Jolti que en mi hombro. Y por fin el día 5 subimos a la superficie y terminé de quemar todos los minerales que recolecté. Y gracias a unos diamantes que encontré en la mina podríamos craftearnos un Healer. Pero necesitamos una lágrima de Ghast y no es tan fácil de conseguir. Así que primero optaremos por conseguir un PC. Así conseguiremos un poco de arena y de camino de vuelta capturaremos un Pidgey que evolucionaremos directamente a Pidgeotto. Y ¡pum! Ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro PC. Ah y que no se me olvide que por la noche capturaremos un Teddy Ursa el cual me interesa para tener un Ursaluna. En este pack de mods tenemos las mochilas que nos servirán para poder llevar más ítems en nuestro inventario. Pero para eso necesitaremos hilo. Así que derrotamos unos cuantos Pokémon tipo bicho y ya la tenemos. Pero mientras volví a casa me apareció un Spiritomb. Y no me lo puedo creer. Lo capturamos muy fácilmente. Y creo que es la primera vez que llevo un Spiritomb en el equipo. Los siguientes días me los pasé explorando de bioma en bioma y llegamos a una Moos Room Island o Isla de las Setas. Minecraft porfa traduce los biomas anda. Y descubrimos que Kovelmon tiene un Miltank con versión de Champivaca. Y ahora sí tocará volver a casa y dejar todo en los cofres. Y decidí que era hora de construir nuestra casita. Así que creé una plataforma en el lago y de paso hice un pequeño cultivo de bonguris. Y por el momento así quedaría. Sencilla y acogedora. Algo que la verdad es que no recordaba es que tenía un mod con el que podía montarme en algunos Pokémon como Pidgeotto. Lo que significa que todo el viaje que me pegué en barco lo podría haber pasado mucho más rápido volando con mi Pokémon. Pero bueno, volando por el mundo encontré una casa del mod la cual estaba repletita de loot. Pero lo más importante fue la máquina de curación que no duré dos segundos en llevármela. Y así nos ahorrábamos un viaje doloroso al Nether. Aunque bueno, es uno de los retos de este 100 días así que tendremos que ir igualmente. Después de explorar un poco más encontramos un pueblo normal de Minecraft el cual no tenía nada interesante. Pero cerca de él me encontré un maldito Ditto el cual obviamente vamos a capturar. De rumbo de vuelta a casa antes de llegar pararemos en una torre Gimigold. Donde en la cima lo capturaremos y sin duda ahora me apetece tener un Goldengo en el equipo. Lo malo es que necesitamos 999 monedas reliquias para poder evolucionarlo y no creo que nos dé tiempo en estos 100 días. Pero bueno, dejad vuestro like si creéis que lo voy a conseguir. Y por fin llegamos al día 20 y nos encontramos con una Lopunique... No, Dipez. No caigas en la tentación. Eh, 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 continuamos. Y también destacar que encontramos una torre Pillayer donde salvaremos a un pequeño ally el cual llamaremos... ¿Pablo? No sé, la verdad, ese es el primer nombre que me ha venido a la cabeza. Y ya después de mi largo viaje volvemos a casa, dejamos nuevamente todo y mi objetivo es conseguir el Pokémon Fósil. Nos craftearemos un pincel y viajaremos a unas ruinas prehistóricas. Donde conseguiremos unas cuantas monedas de Gimigour y ojito que aquí tenemos nuestro fósil, un fósil coraza. Que para quien no lo sepa, con este fósil podremos revivir al Pokémon Sheldon. Lo único malo es que aún nos toca hacer la máquina de fósiles, pero bueno, esos son problemas del Dipez del futuro. Me pasé los siguientes días chetándome explorando varios poblados del mundo. Y era hora de usar la mayoría de los caramelos raros que tenía para evolucionar a nuestro inicial Swamper, a Teddy Ursa en Ursarine. Y dando la bienvenida al equipo principal, a este esprigatito que capturaremos cerca de nuestra casa y que evolucionamos a Floragato. No soy partidario de llevar dos iniciales en el equipo, pero bueno, vamos a hacer una excepción. Solo nos quedaría nuestro equipo por evolucionar al pequeño Eevee, pero revisando las Eevee Evolutions de Pokémonía sin ninguna duda de esta cola tipo volador. Así que con la amistad subida al máximo, nos tocará llevarlo a un bioma de Winsweet Hills, o en español, Colinas Azotadas por Viento. Madre mía, Minecraft. Y de camino, en el día 35, encontramos el bioma que podrá hacer evolucionar a nuestro Eevee a Grifeon. No pienso decir el nombre de nuevo. Viendo nuestro equipo, creo que lo que más nos falta es un Pokémon tipo fuego. Y pensando, pensando y pensando, se me acabó ocurriendo. La mejor opción fue capturar a uno de mis Pokémon favoritos. Volcarona. Bueno, primero Larvesta, obviamente. Con este Pokémon ahora tenemos un equipo bastante sólido. Nos faltará evolucionar a alguno de nuestros Pokémon como Ursuline, pero problemas nuevamente del dipef del futuro. Pero bueno, después de picar algo de obsidiana, decido hacerme una mesa de encantamientos para poder encantar mis herramientas y armadura. Y ahora sí, es hora de construir la maldita máquina de revivir fósiles. Así que sigo los crafteos de la wiki, la montamos y así quedaría. Ponemos el fósil, añadimos todos los materiales orgánicos que tengamos y ahora tocará esperar que ese cuadradito de ahí se convierta en un Sheldon. Y por fin evolucionaremos a nuestro Floragato Amiuscarada. Y ahí es donde me puse a pensar y creo que nuestro compañero Ursarin tiene muchas posibilidades de quedarse en el PC. Ya que su evolución es tipo tierra como nuestro Swampert y creo que necesitaríamos un Pokémon que pueda cubrir algunos tipos que nos faltan. Y sin ninguna duda ese será el hielo. Con él podremos derrotar Pokémon tipo dragón y volador. Así que montaremos en nuestro Grifeón y volaremos hasta encontrar un bioma nevado. Donde capturaremos un Pokémon exclusivo del servidor de Pokémonía, el Growlite de Alola y de paso también al Bulpix de Alola. Y para evolucionar a los dos nos tocará conseguir piedras hielo. Así que sin mucho problema por los alrededores las conseguimos y los evolucionamos a los dos. Pero yo creo que el que se va a quedar en el equipo va a ser totalmente 90s de Alola por su tipo hada. Y ahora sí tenemos finiquitado el equipo. Y cuando menos me lo esperaba que un Bear Knight Shiny. Obviamente es un Shiny y no lo podemos dejar escapar. Así que ese Bear Knight con unas Ultra Balls lo capturamos. La verdad es que este Shiny me hizo recordar que no habíamos completado aún ningún reto de los 100 días. Y ya era más del día 50. Y nada más, volver a nuestra base ya teníamos a nuestro Sheldon. El cual lo sacamos de la máquina y completamos el primer reto. Nos quedaban tres más y el más obvio para hacer es viajar al Nether. Así que picamos algo de obsidiana y construimos un bonito y simple portal del Nether. Lo activaremos y... ¡Uuuh! Ahora sí. Nos adentramos en él y ahora sí tenemos dos retos completados. Y ya que estamos en el Nether vamos a por un ítem muy valioso. La Netherite. Así que en casa preparé TNT y algunas camas para empezar a hacer el camino en la capa 15. Así fue como conseguimos bastante fácil fragmentos de Netherita y pudimos hacernos dos lingotes. Pues lo malo es que para poder mejorar la armadura necesitamos la mejora de Netherita. Que creo que nos tocará dejarlo para más adelante. Así que de vuelta al Overworld decidí volver a explorar el mundo hasta que dentro de una mazmorra encontré una Master Ball. Con ella podremos capturar cualquier Pokémon legendario fácil para completar el reto. Y no solo eso sino que cerca de la dungeon encontramos una mansión de Pillagers. La cual después de sufrir muchos ataques y conseguir alguno que otro tótem conseguimos un objeto curioso y muy valioso. El diario de Fuji. Con el cual nos permitirá spawnear al grandioso Mewtwo. Así que fuimos a un Roofed Forest y lo activamos. Ahora solo nos queda esperar. Y cuando menos me lo esperaba me salió un Spinarak Shiny. Lo capturamos pero obviamente lo que buscamos es un Mewtwo. Pero no pasa nada porque los días pasaban y pasaban y nos sale también un Corbiscair Shiny. Vaya por Dios. Para lo cual tuvimos que esperar hasta el día 69. Curioso el número ¿no? Y por fin nos sale Mewtwo. Así que entramos en combate con él. Le tiramos la Master Ball. Y así capturamos y completamos un reto más de esta lista. Así que para el día 70 solo nos quedaría completar el reto de Lend. Pero no iba a ser tan fácil. Ya que aunque tenga un buen equipo Pokémon. Tendremos que subirlos más de nivel y mejorar mi equipamiento sobre todo. Y sabiendo todo eso nos volveremos a ir al Nether. Y en la primera bastión que vamos tenemos la suerte de encontrar la mejora. Ahorrándonos mucho sufrimiento volvemos a nuestra casa. La duplicamos y podemos mejorar nuestro pico, pantalones y pechera. Pero algo que no me esperaba fue cuando bajé a la mina para encontrar más diamantes. Encontré una mena muy rara la cual me dio una Mega Mewtwoita X. Que obviamente hará Mega Evolucionar a nuestro Mewtwo. Así que después de pulirla la tenemos. Se la damos a nuestro Mewtwo y con el Mega Aro lo Mega Evolucionaremos. Ahora está mamadísimo. Pero ahora toca seguir mejorando nuestro equipo. Así que nos montamos en nuestro Pokémon volador. Y conseguimos más caramelos y algunos ítems de combate. Y con todos esos caramelos logramos conseguir que nuestros Pokémon estén cerca del nivel 70. Así ya en el día 85 nos toca viajar a Lend. Pero nos tocará volver al Nether para conseguir varas de Blaze y así craftear los ojos. Los cuales no tardarán mucho en llevarnos al Stronghold. Pero para mi mala suerte no nos alcanza para abrirlo el portal completo. Así que aproveché y la segunda vez que volvemos para el Nether para farmear las varas de Blaze. De paso también consigo la Netherite restante que nos faltaba para completar la armadura. Y ahora sí nos adentramos en el End. Pero antes cuando llegamos al portal nos está esperando alguien. Nos espera el mejor entrenador de todos los tiempos. Rojo. Y obviamente nosotros queremos quitarle su título. A todos tipo planta no lo derrota. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está Blastoise que nos hace placaje. Placaje. Buah, buah. Nada, ya está. Ya está. Truco lo foral. Y ya está. Fuera Blastoise. Venga chicos. Si derrotamos a rojo nos vamos para el End. Vale, Charizard. Charizard pone un tipo fuego. Obviamente vamos a sacar a Swampert porque con Lanzarrocas deberíamos poder derrotarlo porque es por 4. Ahí está Lanzarrocas. A ver. Vale, ataque a Ala. Nos deja a un poco más de la mitad de la vida. Y lo one shoteamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, Venosaur. Vale, Venosaur es un problema porque es tipo planta contra nuestro Swampert. Vamos a sacar a Volcarona. Volcarona planta... Vale, Volcarona, bicho, fuego. Vale, ahí está. Se quema porque nos golpea. Bien, bien, bien. Vale, vamos a hacernos un Danza Aleteo para subirnos las estadísticas. Y yo creo que con Volcarona podemos hacer un muy buen combate. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerle Danza Llama, obviamente. Danza Llama... Lo derrotamos. Lo derrotamos de un golpe. Está muy fuerte el equipo. Vale, Lapras. Vale, me he gusteado. Me da pena cambiar de Pokémon. Vamos a seguir haciendo Danza Llama. Danza Llama. Y vale, 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 vale. Lo dejamos en rojo. 16% de vida. Vale. Cuidado con el poder pasado que nos podría haber reventado. Pero un Danza Llama lo derrota. Creo que solo le queda un Pokémon que supongo que será Pikachu. Vale, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Vale, Pikachu zumbido. Venga. Vamos a hacerle zumbido. Pikachu es flojito. Ahí está. One-shoteamos también al Pikachu. Venga, chicos. Snorlax. Vale, se me había olvidado. Se me había olvidado Snorlax. Vale, Danza Llama otra vez. Vamos a seguir busteándonos. Ahí está. Más de la mitad de la vida. Ahí está. No nos derrota. Y, chicos, derrotamos a Rojo. Ya después de derrotarlo en el día 98 con dos días restantes para completar el reto, llegamos a la isla central de Lend, donde nos espera un enorme Raikwaza Shiny, el cual tendremos que vencer para terminar esta historia. Vale, un maldito Raikwaza Shiny nivel 100. Vale, esto es un problema porque tenemos que volcar una. Ha tocado. Vale, vamos a entrar con Ninetales. Vamos a entrar con Ninetales. Vale, me llevan muchos levels, chicos. Va a ser más rápido que yo. Bueno, rayo hielo. Rayo hielo, por favor, golpearle aunque sea una vez. Ahí está. Me ha dado un ataque tipo dragón que no es efectivo. Vale. Vale, vale, chicos. Bien, 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 bien. Vale, un poco menos de la mitad. No pasa nada. Por favor, golpearme otra vez con un ataque tipo dragón. Eso le lo te pido. Somos inmunes a los enfados de Raikwaza. Debemos un golpe más congelado, chicos. Lo que significa que de un rayo hielo más, chicos. Vamos. Ahí está. Derrotamos a Raikwaza Shiny. Lo que significa que hemos superado todos los retos. Y por fin llega el día 100 del reto. Espero que os haya encantado mis 100 días en Cobelmont. También quiero daros, chicos, las gracias. Gracias a todos porque mientras estoy terminando de grabar este vídeo, estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que siempre quise cumplir desde pequeño y os lo agradezco sobre todo a vosotros. Ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludito y... ¡Adiós!